Una menor de 14 años fue reportada como desaparecida. Sus padres dieron este aviso, ya sucedió el 20 de marzo, es la fecha exacta de este episodio. Son par de días, hasta que apareció un video de circuito cerrado que muestra al adolescente subir a este vehículo que estamos viendo en Encarnación, específicamente Barrio Santa María, Cristian. Así mismo es, Santiago, el dolor, la tristeza, la desesperación y el sufrimiento de toda una familia, prácticamente se va sintiendo hasta la fecha, tendiendo que el pasado lunes, ya en horas del mediodía, un adolescente de tan solo 14 años de edad, llegaba hasta la institución educativa en el barrio San Pedro, aquí en la ciudad de Encarnación. Esta aparentemente aprovechó que aún no estaban presentes los educadores y se fugó de ese sitio, deambulando hasta la Ruta Nacional número 6, llegando hasta este lugar, que sería en el barrio Santa María de esta ciudad. Ella estuvo aguardando aparentemente a una persona y minutos después, mediante las cámaras de circuito cerrado, se puede ver claramente que un automóvil llega hasta ese sitio y ella con total normalidad aborda este automóvil, aparentemente fue a las 13.51 de la tarde. Posteriormente aparecieron otros videos también que a las 15.56 ella va hasta la terminal de Omnibus de la ciudad de Encarnación, en donde también, horas después, aborda este Omnibus de transporte público que tiene como destino el Departamento de Misiones. Hasta ahí va todo bien, decía su padre, don Carlos Ayala, pero hasta el momento no tienen ninguna novedad certera con relación al paradero de esta menor de tan solo 14 años de edad. Hay que decir que su hermanito y sus padres hace días que ya no descansan y hoy llegábamos hasta su residencia y veíamos de qué manera se encontraban estas personas, ya que en junio esta adolescente estaría cumpliendo 15 años y los preparativos ya prácticamente llegaban a la etapa final. Su padre, Carlos Ayala, pide desesperadamente si alguna persona puede ver o vio a esta adolescente, informar a la comisaría más cercana, de tal manera que pueda volver la tranquilidad a esta familia. Pero escuchemos, Santiago, lo que decía el padre, don Carlos Ayala, hoy en horas de la mañana con relación a la desaparición de su hija. Y no sé, mi señora, una vecina le llevó hasta el colegio, ahí, colegio 3535, y entraron con su hermano, ahí está su hermano, entraron, y él se fue en su grado, pero ella salió otra vez, salió y se dirigió hasta Ruta Sexta, ahí cerca de Carajayo. La denuncia ya fue radicada, ¿qué se tiene hasta el momento? Nada, ni una información. Nosotros lo que queremos es que sea que haga un videollamada o que haga una grabación, que está bien, con quién está, o cualquier cosa, cualquier mensajito a su hermano, oye, que le mensaje en su, en la computadora, que le mensaje a su hermano o a algún pariente, y que diga que está bien, ese nomás que...